por la 98.5 FM, soy Miguel Guerrero y estoy como siempre encantado de poder tener un contacto con ustedes a través de esta emisora. En la tarde de hoy me acompaña la ingeniera Mildre Sena Vitini, quien es una académica, profesora de la Universidad Intec, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el doctor Valentín Medrano Peña y el ingeniero Miguel Peralta. Así que buenas tardes a todos. Las damas primero, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con este equipo y esperamos que hoy podamos tener un momento enriquecedor para todos ustedes y nosotros principalmente. Sí, muy buenas tardes al pueblo dominicano. Buenas tardes, don Miguel Guerrero. Buenas tardes, egregia y cara, excelsa y nunca lo suficientemente bien ponderada dama. Buenas tardes a nuestro Juan Ramón, José Ramón Peralta. Buenas tardes, don Miguel Guerrero. Alguien afirmó recientemente, don Miguel, que se gastaron 52 mil millones de pesos para producir la extensión en la República Dominicana. Y yo creo que nosotros debemos darnos el tiempo de seguir analizando lo ocurrido en las elecciones próximas o pasadas. Yo tengo un pequeño comentario cuando tú terminas sobre eso y después que Miguel... No voy a comentar nada. Yo solamente quiero recordar al país que hay muchos tapones, hoy muchos tapones, hay las situaciones que hemos vivido como dolencias, como males de las que nos quejamos siguen estando presentes, pero tranquilo pueblo que lo mejor está por venir. Don Miguel Guerrero. No, a Miguel Peralta que no se ha presentado. Muy buenas tardes a todos ustedes y aquí a mis queridos compañeros, sobre todo a Valentín que siempre me tiene en el corazón. Él va a terminar como militante de la Fuerza del Pueblo. Para mí sería más con honor de juramentarlo. Cuando Omar sea candidato presidencial. Ah, pues estamos casi al otro lado. Tú tendrás 60 años, 85. Ah, pues va a pasar mucho. Dios Miguel. No, porque el papá va a ser todavía presidente. Bueno, por lo menos... Qué divertido, don Miguel. Por lo menos ocho años te faltan. Es verdad que lo mejor estaba por venir. No, tú hablaste de la necesidad de seguir hablando de las elecciones, evidente. Porque las elecciones del 19 de mayo, al igual que las del 18 de febrero, independientemente de que las fuerzas que ganaron, utilizando los métodos que aquí sí y en otros lugares se han denunciado, como poco ortodosos, para no llamarlo de otra manera. Pero yo creo que evidentemente esas elecciones marcan una nueva etapa, a partir de la cual hay una nueva etapa política en la República Dominicana. Aquí se van a producir cambios generacionales. Aquí se pueden producir cambios en la forma, incluso, de practicar esa política. Y yo espero que todos esos cambios sean positivos. Yo estoy... No sé cuánto me queda. Yo espero ver algunos de esos cambios, porque me ha tocado, por suerte o por infortunio, ser testigo, en primer, en un asiento, hasta cierto punto privilegiado, de muchos de los cambios que se han producido en el país en los últimos 50 años, en que yo he tenido el privilegio de ejercer esta profesión desde diferentes puntos de vista y de diferentes medios, de tanto en medios escritos locales como en medios extranjeros, revistas, periódicos y agencias de noticias internacionales. Yo he presenciado todos los cambios importantes y he sido testigo de todos los cambios importantes que se han producido en el país. Y tengo el pálpito de que estamos en los albores de un cambio todavía mucho más importante que alguno de los que hemos sufrido o vivido en los últimos años. De manera pues que yo espero que el país esté preparado, porque todos los cambios traen consigo un nivel de sacudida que muchos no pueden tolerar y que muchos sucumben ante esa sacudida. Pero yo creo que no esperan tiempos buenos en el futuro, porque el país tiene todo el potencial para encarar cualquier dificultad como lo ha hecho ya exitosamente en el pasado. Miren, señores, aquí cuando hablamos de que son los tiempos peores, nadie, cuando la gente habla de que son tiempos peores, la gente no sabe de lo que está hablando realmente. Aquí hubo, nosotros pudimos superar, sin trauma, sin trauma, y sin pérdidas cuantiosas en términos de nacionalidad y de muchísimas otras cosas. Un tiranicidio. Los tres años que siguieron de inestabilidad política y social que siguieron a esa época. Un golpe de Estado que frustró el primer experimento democrático en la República Dominicana en más de 30 años. Una guerra civil. Una segunda intervención americana. Todo lo que vino después, nosotros pudimos superarlo. Y cada día y cada superación fue positiva, ¿no? Porque muchas veces hay algunos países que superan una situación, pero en lugar de avanzar, lo que hacen es que retroceden. De manera que a mí no me asombra, ni soy pesimista con relación a lo que pueda suceder en el futuro inmediato. Y con eso no estoy diciendo, no estoy endosando las políticas de la reelección, ni mucho menos. Porque cualquier daño o cualquier situación que se pueda generar es una situación temporal que puede ser fácilmente superable con otro proceso electoral. Yo me refiero a lo que eso significa realmente a largo plazo para el país. El país ha iniciado un nuevo proceso que yo espero que sea positivo. Yo creo que el desarrollo económico de la República Dominicana de los últimos años, la labor del empresariado, el aporte que hacen los pequeños, medianos y microempresarios, han hecho del país y de ese aparente derrotero creciente que engrosa y agranda cada vez más el potencial económico de esta nación. Yo creo que lo hacen indetenible, indefectiblemente de los gobiernos. Tiene que ser muy desacertada la política de gobierno. Tiene que ser muy descabellada las acciones que lleven efecto. Por ejemplo, tenemos un problema latente siempre ahí que es el vecino el vecino país que estuvo estuvo la República Dominicana en riesgo cuando el presidente de la República convocó a todas las fuerzas armadas de la República Dominicana a la frontera. Eso pudo haberse visto como un como un desafío y pudo traer consecuencias muy lamentables para ambas. Y luego dijo que había tomado esa decisión porque se la había pedido Ariel Henry, el entonces primer ministro de Haití. Y nadie, ningún medio, se alarmó por esa confesión que había puesto en entredicho todo lo que le había dicho al país en los últimos tiempos. Y que había puesto en entredicho también el hecho de que nosotros tuviéramos una presunta, presunta en ese momento, una situación álgida con respecto a la dirigencia política de Haití. Pero hay muchos, muchos díme y diretes que vienen desde la misma persona porque nosotros nos hemos caracterizado últimamente por ser contradictorios con nosotros mismos. Es posible que nosotros contradigamos a alguien. Es muy fácil. Eso es hasta bonito. El derecho penal se basa en el principio de contradicción. Cómo tú contradices la prueba, cómo tú contrainterroga. Eso es el derecho penal. Procesar penal. Ahora bien, el que tú seas contradictorio contigo mismo, el que tú te contradigas a ti mismo, cuando tú dices hoy una cosa y mañana dice otro, eso es una carencia de constancia. Y no es que tú puedas en algún momento reivindicar un criterio, manifestarlo, esbozarlo, gritarlo, creerlo y después descubrir que has estado equivocado. Y entonces tú de tu brazo a torcer y reconozca el equívoco. Pero el problema es que eso último no ha ocurrido. Pues si tú le preguntas, por ejemplo, muchas de las cosas en que ha ocurrido el presidente que se desmiente a sí mismo, por ejemplo, con el tema de la reelección, y tú le preguntas, bueno, ¿cuál de sus dos posiciones, la de antes o la de ahora, que son distantes una de la otra, con la que usted está realmente de acuerdo? Dice con ambas. Miguel, Miguel, Miguelito. ¿Te dice con ambas? Miguel, tú sabes que eso es el pueblo y uno se sacrifica, Miguel. Lo mejor está por venir. Miguel. ¡Ay, Miguel! ¡Miguelito! Yo entiendo que lo que dice don Miguel es válido. Y mire, yo estoy como afiebrado. Yo creo que tengo chikungunya. ¿Estás andando la chikungunya? Hay que preguntarle. Aquí hay de todo. No, 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 pero hay que preguntarle. ¿Hay chikungunya? ¿En serio? No, no, en serio, en serio. No, pero la chikungunya no de... Después de oíste hablar, no lo juro, pero no son dolores del cuerpo. Después de haber oído tu comentario, no lo dudo. No, pero yo creo que tengo chikungunya, en serio. En serio, pues tengo dolores corporal. Bueno, lo que pasa es que los virus que andan dan todo eso ahora. Bueno, el semblante lo veo, los ojos lo veo un poco apagados. No relajes. No, eso es como un tibiti. Eso es como un tibiti. No, no, pero es verdad. Yo creo, varias personas me han manifestado. Y hay que preguntarle a los amigos, don Miguel, ¿cómo se llama el amigo suyo, Héctor? El señor, el doctor que sabe mucho. El non plus ultra en términos de enfermedades infecciosas. Héctor Barcácel. Hay que preguntarle si anda algo raro por ahí. Aquí siempre anda algo raro, realmente. Bueno, es que esa es una enfermedad ya endémica en el país. La chikungunya. Sí, sí, todas esas... Lo que pasa es que le van cambiando, le dicen un virus, pero a veces chikungunya, a veces... No, porque esos virus mutuan. No, y los cambios climáticos también, que están muy drásticos. Son inteligentes esos virus. ¿Qué te iba a decir? Lo que iba a decir con respecto a, y ya que hablaron de cambio, es que a diferencia de los eventos anteriores, dictadura, golpe de estado, guerra civil, todo eso, las personas tenían cierta visión de que siempre se podía mejorar. Pero en el tiempo, las personas han modificado eso. Ya las personas no piensan que van a mejorar. No piensan que esto es algo que nos está sucediendo y como país, como nación, tenemos que enfrentarlo. Ahora cada quien lucha solo. Ahora cada quien va... O no piensan. No quiero decir que no piensan. Vamos a decir que es un individualismo existente que tenemos. Me voy a incluir en los últimos tiempos, no solamente los ciudadanos de República Dominicana, sino en general, pero en nosotros se hace un poco más latente porque nosotros estamos siempre esperando que sea el gobierno que nos resuelva. Siempre acusamos a los demás, cosa que antes las personas por lo menos entendían que tenían una parte de responsabilidad en eso. Entonces, ahora cualquier cambio que venga va a incidir en el comportamiento de las personas porque también las personas, además de estar individualmente pensando en sus intereses, también viven de cara al mundo mostrando algo que no son. Entonces, las personas de ahora no tenemos los principios de antes que luchaban de forma colectiva. Ahora las personas luchan por ello. Y si nosotros observamos todo lo que pasó en estas elecciones, los que se vendieron, los que fueron tránsfugas, los que no fueron a votar, los que dijeron, no me importa lo que pase, fíjense que no están pensando como país. Si estuvieran pensando como país, todos hubiéramos ido a votar, todos hubiéramos estado un poco más asustados de las consecuencias. ¿Qué hubiese pasado si todos vamos a votar? Si el 48% de la población que no votó. Bueno, no. Por lo menos todo el mundo es responsable del resultado, aunque sea para poner en las boletas como aparecieron muchas que decían, ladrones, no sirven, váyanse. Como no hay un partido que no haya sacado un solo voto que concurriera, cabe suponer que ese 45% o el 42% o el que sea, porcentaje que no votó, tú lo tienes que distribuir dentro de la lógica electoral. Tienes que distribuirlo en proporción al número de... Por ratearlo. Por ratearlo en proporción a los resultados de las elecciones. Sí, como hacen las encuestas. Como hacen las encuestas. Las encuestas toman una muestra y eso lo proyectan. Sí, sí, claro. Por eso se equivocaron todas. Todas se equivocaron. No, yo entiendo que quizá fue la forma en que hicieron las preguntas. Pero hubo una que no se equivocara. No, todas las encuestas decían que iba a ganar a Vinader, que el segundo más votado iba a ser... Sí, pero ese es el orden. Las variaciones porcentuales. Ese es el orden. Sí, también. Las variaciones porcentuales. Por la diferencia en la votación. Usted sabe lo que yo creo que deben hacer en este país. Prohibir las encuestas. Eso sería válido. Prohibir las encuestas. Porque las encuestas no son un medio. Dígame una cosa. ¿De qué sirven las encuestas? Si no es para publicitar cosas. General percepción. Es para general percepción. Dígame el valor que tiene una encuesta. Dígame, dígame, dígame a mí, dígame a mí. Las encuestas políticas, vamos a especificar. Mira, las encuestas políticas. Sí. Oigan, oigan, ¿qué importancia tiene una encuesta? Si no publicitar un presunto derrotero en términos electorales. Bueno, pero tú no puedes prohibir en un país libre, donde hay libertad de comercio, libertad de expresa y todo eso. No, no. La prohíben o la impiden en una cercanía muy próxima al proceso de votación. Tres meses antes ya no hay más. No, tres meses antes no. Pero aquí la hacen a boca de urna. Bueno, está bien. Entonces eso sí hay que ya es una medida administrativa. Pero tú no puedes prohibir las encuestas. Y después la permitieron después. Porque las encuestas incluso son un instrumento de utilidad incluso para los negocios y para todas las actividades humanas. No, pero él está hablando de la aplicación de la política. Para la política. Y durante los certámenes electorales, porque tú no puedes utilizar como partido a nivel interno. Pero tú no puedes prohibir. Pero tú no puedes utilizarlo como un mecanismo de manipular el pensamiento del colectivo. Las investigaciones se requieren. En la investigación, en la ciencia se necesitan las encuestas. Yo te voy a decir por qué planteo eso. Tres encuestas utilizó la fuerza del pueblo para hacer su medición interna. La denominada escogitación por encuesta, ¿verdad? Tres encuestas escogió o utilizó el PRM. Las tres encuestas que utilizó el PRM lo pusieron por el cielo. Gallup. ¿Cómo se llama? El Centro Económico del Cibao. ¿Y el Redelige? No, el Redelige no. El Redelige no participó internamente. Ah, ok. No, no. Yo digo la que participaron internamente. Y la que menos se equivocó, se equivocó por un 8%. ¿Por qué entonces? ¿A qué tú le puedes atribuir eso? Bueno, que era la construcción de una relatoría situacional en términos electorales. Una narrativa. Desarrollaron una narrativa. Ellos desarrollaron una narrativa. En base a eso. Y eso funcionó psicológicamente para que las personas que entendían que su voto no significaba nada, a favor o en contra, no se motivaran a ir a votar. Y como tú bien lo dijiste, Bengocha lo admitió básicamente. No, Bengocha lo admitió. Eso lo admitió Bengocha. Es que las elecciones demuestran la votación y la alta extensión, primero en febrero y luego en mayo. Pero también la del 20 demuestran que hay un descontento en la población, una falta de confianza en el liderazgo notorio. Y negar eso, negar eso. No, pero no, no, pero no. Pero la del 20 no la puede, no la puede. Bueno, está bien, pero. Fueron muy especiales eso. Bueno, está bien, ok. Pero también ha habido abstención en otras elecciones. Entonces eso, la lesión que yo creo que se puede extraer de esa abstención tan numerosa, en el momento en que se hizo una campaña como nunca antes para que la gente votara. Incluso la Junta Central Electoral me llamó a mí y me dijo que si yo quería hacer un spot exaltándolo. ¿A usted? Y a mí no me llamaron. Bueno. Usted ve que lo mejor está por venir. No, no. Entonces yo le dije que sí. Y yo lo hice, incluso yo lo hice en mi oficina, en la oficina que yo tengo. Y ellos lo pasaron. Y creo que también hicieron con muchas personas. Es decir, una cosa gratuita, porque yo creía que había que ir a votar. Claro que sí. Entonces, pero la gente no está, la gente no ha sido motivada para ir a votar. La gente piensa, dice, yo no voy a ir a votar porque si gana este, si gana el otro y si gana el tercero, va a ser lo mismo para mí. Es decir, lo que tiene que hacer la clase política dominicana es despertar nuevamente, que renazca la fe en el sistema para solucionar los problemas de la gente. Porque aquí con el crecimiento de la economía no ha mejorado la situación de la gente, porque el crecimiento de la economía ha traído aparejado una acumulación de aquellos que más tienen. Entonces aquí tenemos una clase más pequeña, con más recursos, y una clase cada día más numerosa, con menos recursos y menos poder, porque la clase media se ha ido empobreciendo paulatinamente. Es decir, en estos momentos hay aquí numerables ingenieros, médicos, abogados, dentistas y gente especialista, incluso en informática, que es el oficio ahora más demandado, que está dedicado a hacer otra cosa porque no encuentra oportunidad de desarrollarse profesionalmente en lo que sabe hacer y para lo que estudió, ¿entiendes? Entonces, eso hay un desconsuelo en la nación dominicana. La gente se siente inconforme, se siente no realizada, y hay que estimular a la gente que vaya a votar. Y bueno, según lo que puedo ver, que quiero compartir esta lectura con mi querido amigo Valentín, y es que veo que la política, sobre todo del lado de la oposición, no va para bien. ¿Por qué? Estuve ayer en una peña que siempre tengo con un grupo de amigos políticos evaluando lo que se está construyendo ahora mismo. El escenario, vemos en la mesa una reforma constitucional, vemos ahora a un Danilo Medina que supuestamente se va a retirar, a ser de lado de la dirigencia del PLD, para que supuestamente pase la renovación. Vemos una fuerza del pueblo que por lo que veo los indicios de mantener al doctor Leonel Fernández como su candidato. Entonces, hay una máxima, don Miguel, que se aplica en la guerra, y en la política. Lo que está bueno no se cambia. O lo que marcha bien. Divide y vencerás. Yo considero que la estrategia más fundamental que va a jugar ahora el gobierno para mantener fragmentada la oposición es, lógicamente, una reactivación del candidato Danilo Medina para que no haga la contra, para que la consolidación entre la fuerza del pueblo y el PLD no se dé. Aunque veamos a simple vista. Tú estás hablando de una rehabilitación política. Claro, porque si la reforma constitucional se da, él se habilitaría. Entonces, como él es muy hábil, Danilo Medina es una persona muy hábil, yo siempre me meto en el personaje para analizar la estrategia. Y muy bien asesorado. Él agarra y se hace de lado para una supuesta renovación partidaria, pero no lo impide, ni está diciendo que él no va a ser candidato en ningún momento. Entonces, existe esa posibilidad que sería la de primera mano. Me daría mucho sentido el por qué el PRM quiere verdaderamente la reforma constitucional, porque es la única forma de mantenernos distantes a ambas fuerzas políticas, sobre todo a la fuerza del pueblo, y el PLD, que lamentablemente ambas organizaciones deben entender, y sobre todo mi generación, no hay forma de ganar procesos electorales divididos. Lo he discutido eso de mil maneras. Pero, ¿cuántas veces dije yo aquí, y Valentín es testigo de eso, ¿cuántas veces yo dije aquí que la primera ventaja, la más grande de las ventajas que tenía Binader sobre la oposición era la división del voto de opositor? Sí, eso... Lo dije mil veces. Por eso propuse yo una fórmula de, entre los dos partidos, primero, no solamente tenía posibilidades de ganar o ir en una segunda vuelta, sino era una posibilidad de reunificar el partido. De reunificar el partido que cada día parece más distante de esa posibilidad. Y esa reforma constitucional no podría también generar que el mismo presidente quiera ir nueva vez cuando exista un cúmulo de personas que quieran a su partido, y como lo hizo Peña en algún momento, no, espérate, entonces es por aquí. Van a vender que él va a ser aclamado para que continúe, la constitución se lo va a permitir, la oposición va a seguir fragmentada, y se puede ir de fly. O sea, yo apostaría a eso 100% según el contexto político actual. Y si hay un ambiente internacional favorable, esa tarea le resulta más fácil. Por supuesto. Eso llevaría a que la esperanza que queremos que se genere colapse totalmente. Porque ya las personas no van a saber qué hacer. O sea, ¿hacia dónde? Bueno, alguien dijo que la esperanza es un buen desayuno, pero una pésima cena. Sí. Pero dice que la esperanza es lo último que se pierde. Mientras nosotros vemos a los representantes y a los líderes políticos de los partidos políticos, cuando hablan del tema de la abstención, y veo que le buscan 10.000 patas al asunto, y no quieren reconocer que cuando la oferta electoral no es atractiva, no impulsa el voto. No he escuchado a ninguno con ese planteamiento. Dicen que la compra de cédula, dicen que fue un abuso de los recursos del Estado, dicen que la gente se puso de charlatana. Señores, una oferta electoral atractiva mueve montañas. Y lo demostró nuestro candidato a senador, Omar Fernández. Y si no tomamos esa línea, lamentablemente duraremos mucho tiempo siendo la oposición. Sí, eso se vio en las caminatas que se hacían, el ánimo de las personas. Realmente las personas no querían ninguna de las opciones. No vamos a decir la oposición, ni el gobierno. Ninguna de las opciones, ni los emergentes. Mire, yo dije una oportunidad aquí, y Valentín estaba presente. Yo cité una frase que me dijo Balaguer en una entrevista que yo le hice. Para las elecciones de 1986. Que él ganó, yo le dije a él que porque él se sentía tan confiado en ganar cuando faltando 45 días para las elecciones, él aparecía con 22 puntos de ventaja contra Jacobo Magluta, que era un hombre muy popular y muy atractivo. Y era un tipo que donde iba, causaba la misma impresión que causa Hipólito cuando llega, que forma un alboroto que todo el mundo se para para saludarlo y todo. Y yo le dije que a mí me parecía que no era igual cuando yo le había hecho una entrevista similar cuatro años antes en las elecciones en que ganó Jorge Blanco, cuando él me dijo lo siguiente. En aquella oportunidad, cuatro años no eran suficientes. Más o menos eso fue lo que me dijo. No son exactamente las palabras textuales. Pero en aquella oportunidad me dijo cuatro años no eran suficientes para superar el hastío de 12 años. Pero ya es diferente, ¿entiendes? Y todavía yo creo que en estas elecciones del 19 de mayo existía ese hastío de una parte importante de la población con relación a todos los años que gobernó el partido de la liberación dominicana, señores. Eso es una realidad. Eso es así. Y es una nueva generación. Hay que tener en cuenta eso. Es una nueva generación. No son iguales. O sea, el joven de los 60 no es igual al joven de los 90 y mucho menos al joven del 2020. Usted tiene tantas razones en eso que es una de las cosas que también lamentablemente mi generación no ha querido entender porque es una generación más acomodada. Sí, claro. No quiere asumir las batallas y las causas. Lamentablemente quieren que le den las cosas. Entienden que simplemente quieren que el liderazgo viejo salga y que a ellos le den las posiciones. Yo no creo en eso. Creo que debemos asumir las causas. Debemos salir a la calle. Yo voy a los jóvenes que no quieren hacer una representación en los sectores. Simplemente están esperando que un milagro se dé. Los liderazgos se conquistan, se trabajan y veo que mi generación no está en esa fase. Mira, es que con este aparatito, este celular que tú tienes y que yo tengo y todos tenemos, tú consigues en cinco minutos lo que te costaba conseguir en una semana o en dos semanas antes. Porque esto lo resuelve todo. A ti te roban este celular y tú no eres nadie. Mientras no consigues otro celular. Y cada día, entonces, ese avance nos hace cada día más dependientes de pequeñas cosas. El mundo ahora es más fácil, pero a la vez es más difícil porque se requieren mucho más cosas. Y es más caro vivir ahora que vivir en el pasado. Porque tú antes la gente se enamoraba. La gente se enamoraba y ya la gente no se enamora. Ya la gente no regala a una mujer el día de su cumpleaños un ramo de flores. La gente ya los piropos no existen. Y ya hay cosas de la galantería ya se ve como un acto de machismo. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que han cambiado dramáticamente. Y yo digo dramáticamente a propósito. Y nosotros no lo advertimos y estamos pagando el precio de ellos. Yo pongo cosas que no tienen que ver nada con lo esencial. ¿Entiendes? Para hacer una comparación que nos permita apreciar lo que yo estoy diciendo. Es decir es mucho más difícil ahora. Me dice el periodista y abogado constitucionalista ex defensor público Robinson Reyes que es una estrella de la técnica de litigación del derecho en términos en términos general pero sobre todo lo que tiene que ver con la litigación penal estratégica en la República Dominicana que es inconstitucional es injusto es incorrecto lo ha acontecido con respecto a Danilo Medina y el artículo 124 de la Constitución de la República pero pero que se vería movería a suspicacia a mucha suspicacia al hecho de que eso se borre en el día de hoy por ejemplo en este momento. Él tiene razón en eso. Pero yo te voy a hacer una pregunta en el caso de que haya una reforma constitucional y tengamos otra reforma el efecto del párrafo transitorio expira porque si es transitorio debió expirar no, no, no en el caso es transitorio porque había una condición específica una coyuntura específica que arropaba a una persona específica en ese momento pero después es eternizable pero yo creo que si se si se lleva a efecto una reforma constitucional eso tiene que borrarse y tiene que borrarse porque las esa actitud petulante de los dos grandes líderes del PLD en su momento esas pugnas entre ellos ese pulseo que tenían ellos no podía bajo ninguna circunstancia recogerse en la constitución de la república resolver un problema interno de un partido político personal y personal en la constitución de la república mira eso 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 es una afrenta contra el país eso es una afrenta contra la nación dominicana contra la institucionalidad contra la democracia contra todo no por favorecer a Danilo Medina porque ese no es el problema es que no debió estar ahí en la constitución de la república un un problema de nosotros pero mira en la reforma del 1994 se vio una una situación parecida es decir la se le cortó el periodo de Balaguer dos años por eso hubo elecciones adelantadas en el 96 las boletas eran únicas es decir tú voteabas en una sola boleta por el presidente por los diputados por los senadores por los regidores y por los los alcaldes porque todo era unas elecciones generales en una sola boleta y sin embargo para los fines del acuerdo institucional que adelantó las elecciones la única parte de esa votación que fue fraudulenta fue la presidencial ¿cómo tú explica eso? sí porque todo lo demás todo estuvo bien todo estuvo bien menos los presidenciales pero la verdad que nosotros somos un país único que lo tiene todo irrepetible sí único porque aquí se dan tantas cosas mira vamos a hacer una pausa y regresamos contigo Valentín señores lo mejor está por venir diga señores vamos a una pausa y regresamos porque lo mejor está por venir pero yo voy a hacer una pregunta antes de darte la cosa cuando regresemos ok rumba rumba